Decir los nombres Au, Au, Sofi, Pili, O, Cami, Cami, Rosa, Pau, Pau Y el partido de hockey Venga ¿Rosa? 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 No, no soy Rosalina, me dicen Soy Rosalina, a ver, beso Y ojo Ay, un beso No, mirá ¿Sabes lo que pasa? Que esa no me da la cosa No me da la cosa La, ¿qué? Puto Tengo 8500 días de hockey, boluda Lo primero me lo pasan Estamos jugando por los bonobones Ah, en mi cosa ¿Quién es Pau? Yo, hola Pau Jamin Jamin, claro Jamin 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 Pau, Jamin De la ría ¿Tienes fotita? Sí No, no Ay, no me toques el dedo A ver, no es sangre 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 Ah, rebrota Terminó